La muerte de Will Byers es una tragedia sin igual. Will era un estudiante excepcional y un maravilloso amigo de todos. Es imposible expresar el hueco que su técnica dejará en nuestra comunidad. Quisiera presentarles a Sandy Sue, una profetera especializada en estos casos. Viene de una iglesia de Johanna. Pero antes de que hable, quiero que los que están teniendo problemas para lidiar con esta tracción. Mira esos casantes. Según uno no sabía cómo se llevaba hasta hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡No pueden ir! Estás muerto, Willian, muerto!